Hola, soy Anelio Domínguez y les traigo todas las informaciones con relación a este vertedero En la ciudad de Nueva York, encuentro en la localidad de Cabarete Saludos, sean todos bienvenidos y bienvenidas una vez más a lo que ya se ha convertido en una verdadera costumbre Hoy noticias con Anelio Domínguez, por aquí por Luna TV, el canal de los campeones El canal que te lleva todas las informaciones verás, objetiva y clara Yo soy Anelio Domínguez y estaré contigo durante una hora llevándote información de todo lo que ha acontecido durante la semana Yo junto a un equipo de profesionales que estaremos llevándote e informándote de lo ocurrido durante la semana Contamos con la participación de nuestro amigo Juan Carlos Genao Que en unos minutos estará con ustedes, así también con la licenciada Rosanna Marichal Sosa Que le llevará informaciones interesantes de todo lo relacionado a los asuntos tributarios Bueno, estamos en medio de una tormenta que está afectando gran parte del país Muchas lluvias, necesitamos lluvias y eso es lo que esta tormenta está ocasionando en el territorio nacional Están activado todo el sistema de emergencia del país Están atentos y pendientes, muy pendientes de lo que ocurra con este fenómeno natural Bueno, continuamos y damos pasos a las informaciones Estamos ya con un nuevo presidente Y ya existen sectores que se han proclamado Y han escuchado la propuesta del presidente Luis Abinader Corona Sobre algunos temas El presidente de la Cámara de Comercio de Santiago Valora como positivo Todas estas medidas Que ha anunciado Luis Abinader El presidente Juan Carlos Valora como positivo y señala Algunos problemas Que el presidente debe enfocarse El tema de la educación y el tema salud También quisimos escuchar Esas personas comunes Que andan en las calles Que piensan Sobre Este nuevo presidente Luis Abinader Vamos a ver El presidente de la Cámara de Comercio y Producción De Santiago Juan Hernández Calificó el discurso pronunciado en el día de ayer Por el nuevo presidente de la República Luis Abinader Corona Como esperanzador Confía en que muchos de los proyectos y medidas ya anunciadas Sean en beneficio de todos los dominicanos Es un excelente discurso Las palabras del señor Luis Abinader Nuevo presidente de la República Dominicana Son esperanzadoras Pues nos traen tranquilidad En este momento tan importante Esperamos que pues Muchos de los proyectos que anunció Y de las medidas que están tomando A nivel de salubridad Pues entonces sean Sean de beneficio para todos nosotros El dirigente empresarial de Santiago Ve como prioridad Que el presidente preste atención Al sistema de salud Especialmente a la situación del COVID-19 Y el sector económico Mira, el reto ahora mismo Número uno Es la parte de la salud Con la salud podemos trabajar Y crear riqueza Y crear la economía más sana Nosotros entendemos que ahora mismo Una vez resuelto el tema de salud Controlada día a día El tema de la salud Pues entonces vendrán La economía va a seguir sanándose Y la finanza del país Tenemos que cuidarla Para Juan Carlos La terminación y la entrega Del hospital José María Cabral Ibaez Es algo que se debe de hacer Por la salud de los cibaeños En tanto que santiagueros consultados Están muy pendientes A las designaciones Realizadas por el mandatario Muy bien Excelente Eso es lo que necesitamos No impunidad para los políticos Esperamos El cero impunidad Esperamos el cero corrosión Esperamos el cero robo Pero lo que esperamos Es que lo que él dijo En favor del pueblo dominicano De todos nosotros ¿Verdad? Que estamos incluidos ahí Que lo pongan en práctica Si según él dio el discurso Va a trabajar Está importante Que el país siga adelante Y el hospital Cabral Ibaez De aquí de Santiago Que lo termine Que él sabe Que ese es el hospital central De Cibago entero Bueno y nosotros le dimos seguimiento A todas esas juramentaciones Que ha hecho Que ha hecho El presidente Luis Abinadera Aquí en Santiago Ya tenemos un nuevo gerente En Edenorte Dominicana En esa empresa De distribuidora de energía En el norte Ahí tenemos a nuestro amigo Andrés Cueto Que fue juramentado Fue juramentado Y posicionado La pasada semana Donde Ya Esa nueva gerencia Va a formar parte Y va a ser guiada Por Andrés Cueto Fuimos testigos De esa juramentación Y quisimos traerle Ese momento Andrés Cueto Fue designado Por el presidente Luis Abinader Corona Mediante el decreto Número 339-20 Como administrador general De la empresa Distribuidora de electricidad Del norte Momento De su juramentación Cueto Habló sobre la situación Deficitaria En que está Operando Esta entidad Esta institución Opera Con un déficit mensual De 1.062 millones De pesos Pero también Tiene un déficit Acumulado De 17 mil Millones De pesos Todo eso Suma Una deuda Acumulada De 116 mil Millones De pesos En una actividad Donde participaron Periodistas Y allegados Al nuevo administrador En este acto Julio César Correa Quien permaneció Por 8 años Al frente De esta entidad Hizo entrega De su cargo Donde destacó Su gestión Al frente De la distribuidora Entendemos Que estamos dejando Una impronta En el norte Porque ciertamente Esta empresa Se ha transformado Para bien De la región De Cibado De los empresarios Los comerciantes Y de todos los usuarios En el sentido general Los santiagueros Están a la espera De otras designaciones Por Luis Abinader En la provincia Ya que por el momento El presidente No ha nombrado La nueva gobernadora El director De Corazán Entre otros Puestos Importantes Esta semana Lo que llamó Poderosamente La atención Fue la juramentación De la nueva gobernadora De Montecristi Nelson Cruz Hermana del pelotero De grandes ligas Nelson Cruz Se critica porque Ella nunca estuvo Envuelta En asuntos políticos Y de la nada Fue nombrada Como gobernadora Recordamos Que el presidente Luis Abinader Tomó la decisión De que Sean mujeres Que estuvieran Al frente De las diferentes Gobernaciones Del país En Montecristi Fue afortunada La licenciada Nelson Cruz También Algo que critican Los montecristeños Es que ella No hace vida En Montecristi Sino En la ciudad De Santiago Bueno Según Comunicadores De la provincia El pelotero El pelotero Influenció Mucho En esta Designación Ya que Se le vio Siempre cerca Nelson Cruz A Luis Abinader Corona También Fue posicionada Y juramentada La gobernadora De Santiago Rosa Santos La licenciada Rosa Santos Fue posicionada Y vino A ocupar El puesto De Ana María Domínguez Que ya tenía Dos años En el puesto Rosa Santos Tiene vasta Experiencia Ya En Asuntos Gerenciales Ya que Fue parte Del Gabinete Del presidente Hipólito Mejía En el 2000 Rosa Santos Estuvo A su Cargo El plan Social De la Presidencia Por allá Por los Años 2000 Estuvimos Presente En esa Juramenta En el Posicionamiento De Rosa Santos Y usted Lo va a ver Luego de la Decisión Del presidente Luis Abinader Corona Donde Decidió Que En el Frente De las Gobernaciones Del País Estuvieran Comandado Por Mujeres Santiago No es La Excepción Hoy Fue Posicionada Luego De Ser Juramentada Rosa Santos Dirigente Del Partido Revolucionario Moderno Que Viene A Sustituir A Ana María Domínguez Que Ya Tenía Dos Años En El Cargo Santos Es Una De La 31 Mujeres Designada Por El Presidente Experiencia En Asuntos Gerenciales Ya Que Fue Parte Del Plan Social De La Presidencia En El Año 2000 Dijo Trabajar Fuertemente Para Producir Todas Las Transformaciones Necesarias En La Provincia Sin Importar Las Banderas Políticas Porque La Gobernación Es La Institución Que Representa El Poder Ejecutivo Por Ende Debe Estar En Capacidad Y Condición De Dar Respuesta A Las Estaremos Trabajando Desde Aquí Para Que Santiago Se Siga Descentralizando Y Decía Hace Un Momento Alguien Que Me Preguntó Que Vamos A Trabajar Para Convertir La Gobernación De Santiago En La Capital De La Región Del Ciudad En Tanto Que La Gobernadora Saliente Ana María Domínguez Dejó Su cargo Y A Todos Sus colaboradores Le Entregó Una Memoria De Su Gestión También Se Puso A La Disposición De La Nueva Gobernadora Siento Muy Bien De Entregar Las Riendas De Esta Gobernación A Una Mujer Preparada Una Mujer Capacitada Una Mujer Con Experiencia Académica Y Política Que Yo Sé Que Va A Ser Un Excelente Trabajo En El Acto Estuvieron Acompañando A Rosa Santos Los Principales Dirigentes Del Partido Revolucionario Moderno De La Provincia La Sociedad De Santiago También Está A Espera De Otras Designaciones Como El Director De Corazan Continuamos Con Las Informaciones Recordándoles Que Para Usted Mantenerse Informado De Todo Lo Que Acontece Usted Puede Visitar Nuestro Portal Digital Hoy Noticias Con Onelio Domínguez Donde Le Llevamos Todo Lo Que Está Ocurriendo Durante La Semana A Nivel Nacional Pero Todo Lo Que Tiene Que Ver También Con Temas Nacionales E Internacionales Hoy Noticias Ahí Usted Encuentra Todo Lo Que Busca Continuamos Con Las Informaciones Estuvimos Presente En El Anuncio Que Hizo El Presidente Del Colegio Médico Dominicano Aquí En Santiago Donde Él Mismo Hizo Público Sobre Su Estado De Salud Padece En Este Preciso Momento Del COVID 19 Y Se En Un Centro De Salud Privado De Esta Ciudad José Alberto Rodríguez José Alberto Cruz Quien Es El Presidente Del Colegio Médico Dominicano Aquí En Santiago Y Que En Los Últimos Días Se Ha Visto Muy Activo Peleando Luchando En Contra De Esta Enfermedad Vamos a Escuchar Y Actualizar La Salud Del Presidente Del Colegio Médico La Información Fue Confirmada Por El Mismo Galeno Quien Indicó Estar En La Clínica Corominas Centro Donde Elabora Desde Hace Muchos Años Cruz Informó Que Fue Ingresado El Pasado Domingo Con Síntomas Asociado A Esta Enfermedad Mientras Que El Doctor Luis Grullón Ejecutivo De La Clínica Corominas Actualiza La Salud Del Presidente Del Colegio Médico En Esta Ciudad En Relación De Estado De Salud De Doctor Cruz Presidente Del Colegio Médico Santiago Acabo De Hablar Con Él Está Muy Mejor Muy Mejor Se Nota Como Un Estado De Ánimo Y Todos Los Parámetros De Están Mejorando Así Que Tiene Fue De Feliz Tiene Tres Días Los Típicos De Fiebre Dolor Corporal Pero Está Fuera El Sector De La Salud En Santiago Ha Sido Fuertemente Golpeado Por La Pandemia Que Ha Cobrado La Vida De Varios Médicos Y Enfermeras De Esta Ciudad Conforme Al Boletín Especial Número 154 Emitido Este Jueves Por El Ministerio De Salud Pública Unos 268 Trabajadores De La Salud Se Han Notificado Positivo Del Coronavirus Bueno Con Estas Informaciones Ahora Nos Vamos A Nuestra Primera Pausa Comercial Y Cuando Regresemos Más Del Contenido De Hoy Noticias Porque Nosotros Hacemos Televisión Diferente No Le Cambie Un Todos M thank you Gracias por ver el video.